Soy Gabriela Arias Uriburu y estoy acá haciendo este video para todos los argentinos que aún no han donado sus órganos. Justina es una niña de 12 años que está pasando una situación muy difícil y dada su historia de vida y esta pelea que le está dando a la vida, es que nos está haciendo concientizar a todos que donemos nuestros órganos. Donando tus órganos, muchas, muchas personas, especialmente niños, pueden salvar sus vidas. Yo ya lo hice y vos dale, llama al Incucay y dona tus órganos. Justina y muchos niños y muchos adultos necesitan salvar sus vidas.